Hoy estamos con dos expertos de ASUS que nos van a mostrar un juguete impresionante. Hola buenas tardes, me llamo Daniel Chen y soy el jefe de Zen Out Pro acá en Colombia. Hola Felipe, yo soy Juan Maldonado, soy especialista de mercado aquí en ASUS y hoy vamos a revisar este nuevo producto que ya lanzamos en el mercado, entonces pues vamos a ver como lo veríamos el mercado y pues nada, abrámoslo. Buenísimo. Ahora como que ya tenemos este producto que se llama Zen Out Pro en el mercado de Colombia y aquí es como que se ve como... Bueno tengo la primera pregunta, solo se consiguen en Colombia o en otros países de Latinoamérica también? En Perú y Colombia. Perfecto. Y su nombre realmente es Z220IC, como que ese significa que es de Zen Out Pro y de 21.5 pulgadas. Ok. Para que se... Como tú puedes ver desde la caja, tanto en la parte delantera como trasera, el enfoque es netamente de diseño, es un producto que no solo se preocupa por el desempeño de la máquina, sino también el diseño y por lo tanto pues es muy importante resaltar esto debido a que pues en cualquier recinto se va a ver muy bien y va a jugar con el ambiente en el que se instale. Ok. Bueno y que viene en la caja? Veamos que viene en la caja. Ok. Ok. Ahora veamos que tiene una caja y adentro como que en la caja hay un teclado inalámbrico y... Ok. Con acabado metálico, cierto? Muy bonito. Ajá. Y... Ok. Y también hay un mouse inalámbrico también. Ok. Y aquí está tu... 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 Tu calcador. Tu calcador. Así es. Ok. Como que... Si. Ahora algo... Pero es más fácil. Ok. Y también adentro... Hay como un... Warranty Card. Y también hay como un Quick Guide. Para... Y está en español o es en inglés? Eh... Esta es en inglés. Pero la verdad es que... Aquí adentro de Warranty Card hay varios idiomas. Por ejemplo, hay como inglés... Español también. Perfecto. Si. Y también hay francés y todo... Como todos estos... Todos los idiomas están adentro. Ok. Y también... Regalamos... Como... Las baterías. Las baterías... Para... Para... Para el teclado... Y para el... Ok. Ok. Si. Entonces... Puedo mostrarlo. Ok. Hay dos pequeños... Que es para... Que es para... El teclado. Si. Como que se puede abrirlo... Aquí. Y luego... Se puede ponerlo... Y... Si. Como que es muy fácil. Como que se puede usar... Como que se puede usar... Como inmediatamente después de la compra. Si. Y las baterías son triple A y doble A las que se consiguen en el mercado. Nada muy... Si. Ok. Si. La verdad. Si. Como que... Se puede conseguir ese... Esa batería en cualquier lugar. Entonces es muy fácil. ¿Entienden? Como que solo necesita un teclado y así se enciende... Como el mouse. Y ahí ya está listo o necesito conectarle algo a... Ah, si. Aquí adentro... Hay como un tango... Que se puede conectar... Que se puede conectar... Con el... General Pro. Ah, perfecto. Eso es lo que va a... A la... Unidad de procesamiento... O... Lo que parece ahora un monitor. Exacto. Y luego veamos como... La máquina... General Pro... Ok. Como adentro tiene también su proyección y todo. Podemos girarlo ya que lo tiene de una vez en el aire. Ok. Súper interesante. Aquí el diseño es súper importante. Si, o sea la parte como te trasera... Esta parte... Y la base... Todo está... Como hecho de metálico... Alumin... Aluminio... Si. Y la verdad es que... O sea... Es muy difícil... Ahm... Como... Producir... Producir como una... Una pieza metálica... Tan... Tan grande... Porque... O sea... La idea... Es que... Queremos tenerlo como todo metálico... Y para esto... Necesitamos como... Ahm... Para cortar... Toda esta parte... En el lado... Si... Como que... Se ve que... Es muy bonito... Y si tiene... Un fallo... Cualquier fallo... Y toda la pieza... Ya está como... Perdida... Y todo... Ya no podemos usarlo... Entonces... La verdad es que... Para alcanzar... Esta... Ahm... Pieza de metálico... Y este diseño tan bonito... O sea... Ahm... Es como... Asus... O sea... Hemos puesto... Mucho esfuerzo... Y muchos recursos... Para crear... Esta pieza... Ahm... De ZNL Pro... Ok... Seguramente Felipe... Tú puedes... Tú puedes hacer zoom... En el diseño... En el diseño que tiene... Que es de aluminio cepillado... Como decía... Como decía Daniel... Adicional a esto... Alrededor del producto... Vemos... Eh... Detalles con círculos concéntricos... Que están basados... Sobre... Pues inspirados... Sobre la cultura ZEN... Entonces... Lo vemos en la parte del botón de ascendido... Al igual que... En la parte... Frontal... En este sentido... Igualmente están los círculos concéntricos... Que es muy icónico... En toda la... En toda la... La familia ZEN... Porque lo encontramos... En ZNL Pro... En ZenBook... Y en ZenFone... ¿Estas son... Accesos táctiles? Eh... Como la... Toda la pantalla... Ajá... Esos... Sí... En este equipo... No tiene táctil... Pero... O sea... Creo que... Con la... Teclado... Y el abrigo... Creo que es bastante suficiente... Para este equipo... Pero en el futuro... También vamos a traer... Como un equipo... Que viene con táctil... Y... Creo que en este momento... También podemos presentar los puertos... Claro... Por ejemplo... Aquí está... O sea... Tenemos varios... Como puertos de USB... Hay seis en total... Y este... Es como... Tipo C... USB 3.1... Que tiene... La velocidad más rápida... Ahora... Como en... En la tecnología... Que tenemos ahora... Y este... Es... USB 2.0... Y este... Cuatro puertos... Son USB 3.0... O sea... Creo que... En el mercado... Creo que... Zenel Pro... Es el modelo... El primer modelo... Que tiene... Tipo C... USB 3.1... Para... All-in-One... Y luego... También recalamos... Como muchos USB 3.0... Y... Creo que... En el mercado... La mayoría... Solamente tiene... USB 2.0... Pero la verdad que... USB 3.0... Tiene velocidad... Como 10 veces... Más rápido... Que 2.0... Y... USB 3.1... Tiene como... Doble... Velocidad... Aún más rápido... Que USB 3.0... Entonces... Como que... Regalamos... Mucho puerto... Disponible... Para... El mercado... Veo que... Inclusive... Tiene... Para ponerle una guaya... O asegurarlo... ¿Cierto? Sí... Aquí tenemos... Kensington Lock... Ajá... Y este es como para... Como Power... Como para... Conectarlo... Sí... Conectarlo... Con el corriente... Sí... Este es para Internet... Ajá... Y este HDMI... Y también tenemos... Como un puerto... Para micrófono... Y un... Puerto para audífono... Y este es SD Card... Lector de tarjetas... Bueno... O sea... Quiere decir que... Si yo quiero usar un audífono externo... Puedo hacerlo... Y si quiero usar un micrófono... Pero igual... Trae micrófono incorporado... O no... Micrófono... Sí... Aquí... Tenemos... Dos micrófonos... En total... Dos... Y... O sea... Se llama... La idea es que... Con los dos micrófonos... Puede... Como... Tectar... Como su ubicación... O como... El fuente de la voz... Entonces... Cuando está grabando la voz... O... O sea... De este tipo... Puede... Capturar tu voz... Como... Claramente... Y... O sea... No va a... Y anular el ruido... Sí... Y la cámara... Esa cámara... Como creo que tiene como... Un millón... De resolución... O sea... Esto... O sea... También sirve para grabar... Como su speech... O como... De todo... Como lo que sea... Ok... Ajá... Perfecto... Entonces vamos a instalarlo... Vamos a ponerlo a mandar... Sí... O sea... Um... Este... Equipo... Trae... Como... CPU... De sexta generación... De Intel... Quad-core... Um... CPU... Y además de esto... También viene de... RAM... De DDA4... Que es como... Mucho rápido... Que DDA3... Y también... O sea... Puede consumir con... Menos... Energía... Y cuánta RAM trae... De eso... Este equipo tiene... 8 GB de RAM... Y... Viene con Core i5... En este momento... Pero en el futuro... También vamos a traer... Core i7... Ok... Y... Además de esto... Um... Las... Abajo... Aquí... Como que... Tiene... Tres parantes... En ambos lados... Entonces... Tienes... Seis parantes... En total... Para mejor... Como... Para... Brindar... Mejor experiencia... Audio... Audio... Es audio... Si... Ok... Y además de esto... La pantalla... Como... Es IPS pantalla... Y tiene un vínculo de vista... Como... De... 178 grados... Entonces... O sea... Básicamente... Se puede ver... Lo que está pasando... En la pantalla... En cualquier lado... En cualquier ángulo... Y además de esto... Su... Um... El color... Que tiene... Puede cubrir... Como... Más de un billón... De colores... Y... Puede cubrir... 100%... De... De la cama... Que se llama... SRPG... Como que es así... Ok... Si... Si... Puede cubrir... Como... Muchos colores... Para mostrar... Como los colores... Más reales... Y... Más... Ok... Y... Además de esto... También... O sea... Trae con... Windows 10... Para su... Para su uso... Como... Con mucho... Mucho más facilidad... Y... O sea... De eso... También traemos... Dos aplicaciones... Que vienen... En el equipo... Y la idea... O sea... Se llama... PC Link... Y... Share Link... Ok... Y... O sea... La idea... PC Link... Es como que... Se puede... Por ejemplo... Usar su celular... A través de ZNL Pro... Ok... Por ejemplo... Tiene su celular... En su... Por ejemplo... Su... Cuarto... Es... Como bedroom... Pero... Su... Está en living room... Pero no quieres... Como... Ir... A la... A tu... Para usar... Como... Para tomar... Con el celular... Entonces... Puedes... Usar el celular... En cualquier lado... O sea... O sea... Podrías responder las llamadas... Desde acá... Sí... Ah... Ok... Se puede responder llamada... Y recibir correo... Y ver como... Video... Y también se puede... Como mandar mensaje... Mensaje... Y hacer chatting... Como con ese... ZNL Pro... Si está conectado... Con esta aplicación... Super chévere... Y debe ser... Un Asus... El celular... O puede ser cualquiera... Creo que es como... Con Android... Ok... O sea... Todos los modelos de Android... Sí... Y ShareLink también... O sea... La idea es como... Se puede transmitir los datos... Inalámbricamente... O sea... Como que... Si está... O sea... Usando... Esta aplicación... Se puede... Mover... Como los dados... Los archivos... A ZNL Pro... Como... En... En... Una velocidad... Muy rápido... Entonces... Ahora... Probamos como... El proceso... Como... Si... Entonces... Como estaba diciendo Daniel... Tanto... El computador... Como el celular... Yo tengo... Un Zenfone 2... Viene... Predeterminado... Con este... Con estas apps... Entonces... En mi caso... Como les decía... Tengo un Zenfone 2... Hablamos antes del diseño... Tiene... Círculos... Concéntricos... En la parte... Del... Del... Entonces... Cuando ya esté... Esto previamente... Determinado... Si... O sea... Sirve... Para que... O sea... Tiene que estar... En el mismo... En la misma red... Para que se pueda... Funcionar... Y... Su celular... Tiene que... Encender... Esta aplicación... Y... Tiene que encender... O sea... Tiene cliente... Para PC... Y cliente... Para Smart... Si... Al mismo tiempo... Así... Puede encontrar... Como... El equipo... Entonces... Aquí por ejemplo... Ya... Ya lo tengo conectado... Entonces... Si vemos... Tanto el celular... Como el computador... Están 100%... Sincronizados... Entonces... Te voy a dejar aquí... Mi celular... Y abrimos desde acá... Por ejemplo... Podemos abrir... Netflix... Un ejemplo... Y funciona... De la misma manera... En los dos dispositivos... Y de la misma manera... Que yo... Lo manejo... Desde el computador... Lo está manejando... Desde... Desde el celular... Igualmente... Me puedo... Puedo... O sea... Podría jugar... Inclusive... Eh... Si... Si... Todo lo que pueda hacer... Desde el celular... Se puede hacer... Igualmente... El computador... Y viceversa... Entonces... Si ves... Lo puedo manejar... Por un lado... Para el otro... Inclusive... Entrar dentro... De las aplicaciones... Eh... Ingresar a internet... Una de las grandes preguntas... Que deben tener... Las personas... Que están viendo... Este video... Es... Si yo lo giro... Horizontalmente... También gira... O... Eso si... No lo hace... O... Probamos... Probamos... Ok... Si... Ah... Si lo hace... Buenísimo... Y puedo maximizarlo allá... Si... Perfecto... Si... Escogemos... Cualquier... Video... Ah... Y pasa con audio también... Buenísimo... Es bueno... De la misma manera... Ok... La resolución es bastante buena... Si... Y que pasa si le escriben... En este momento... Le mandan un mensaje... Por ejemplo... Ok... Entonces... Vamos para atrás... Por ejemplo... En este momento... Lo escribió Daniel... Ok... Lo puedo abrir... Desde este lugar... Y le puedo responder... Desde... El teclado... Eso... Hace que sea... Mucho más rápido... ¿No? Y más... Fácil... Super interesante... Si... Y además... De esta aplicación... También tenemos... Otra aplicación... Que se puede... Funcionar... Con su celular... Como... De Android... Este se llama... Islink... Esta aplicación... Y también tenemos... Otra aplicación... Que se llama... Sharelink... Y Sharelink... Es para... Como... Transmitir... Los dados... De su celular... Hasta... General Pro... Como... Las fotos... O como... Los videos... Que han grabado... Ahí está la aplicación... Entonces... ¿Cómo nos conectamos? Entonces... Por ejemplo... Siendo que vamos a... Enviar desde este celular... Y recibir desde ese... Entonces... Pon Receive... Y aquí... Ponemos enviar archivo... Entonces... En el enviar archivo... Digamos que... Enviamos una foto... Esto fue... Un screenshot... Que yo tomé... Le doy... Enviar... Él empieza a buscar... Los dispositivos... Que estén cerca... El nombre... De este dispositivo... El CNE... Es ASUS... Y ahora... Ya está... Y llega allá... Ah... Perfecto... Buenísimo... Y también... Tiene que estar... En la misma red... Esa es la constitución... Tiene que estar... En la misma red... Entonces... Ahí está cargando... La imagen... Que... Que acabo de enviar... Y si yo lo hago... Con 3G se puede... O con 4G... Como con... Bluetooth o con... Sí... Abriendo... Como... Una conexión de datos... Entre el PC y... Sí... Cualquier tipo de conectividad... Entonces... Aquí nos está preguntando... Si... Confiamos en el... En el envío... Le damos que sí... Ah... Ok... Y ahí ya se puede... Y ahí ya se puede... Y ahí vemos el screenshot... Perfecto... Que eso fue lo que yo envié... En... O sea... Con este equipo... Con la mayoría de... De los equipos de ASUS... Les regalamos un... O sea... Como ASUS Cloud... Que es como... Un... Web Storage... Como que es un almacenamiento... En línea... Y con este equipo... Le regalamos... Como... 100 KB... Por un año... O sea... Gratis... Y después de un año... O sea... Se puede... Elegir... Como que si... Quieres seguir usando... Este Web Storage... Y también se puede... Como... Dejar de usar... Este Web Storage... Pero ahora... Le presento... Como se usa... Este Web Storage... Ok... Entonces... Básicamente... Como... Lo... O sea... Hay que registrar... Como un... Acount... Username... Y después de eso... Se puede ingresar... Este Web Storage... Y aquí... Le muestra... Como... Por ejemplo... Cuanto espacio tiene... Cuanto espacio... Han usado... Y como que... Exploration... De cosas... De este tipo... Y... O sea... Después de esto... Se puede... Ver... Como hay dos maneras... De poner... Como... Los dados... Una... Es como... Directamente... En... En su equipo... Y la otra cosa... Como se puede compartir... En línea... Y si quiere compartir... Los dados... En línea... Se puede elegir... Este Web... Y... Aquí... Va... Como... Aparecer... Este sitio Web... De Web Storage... Y aquí... Se puede poner... Como... Upload... Como cualquier... Que quiere... Compartir... Y también... Se puede descargar... Como... Los dados... Que... Que otra persona... Comparte... Una pregunta... Yo puedo compartir... Mis datos... Por ejemplo... Un archivo determinado... Con... Con... Alguien más... Sí... O sea... Es como... Un... Un plataforma... Donde... O sea... Todo el mundo... Se puede compartir... Este... Los archivos... Los dados... Adentro... Entonces... Por ejemplo... Si tengo... Este... Como... Por ejemplo... Este... Archivo... Y... O sea... Se puede elegir... Como... Por ejemplo... A quien quiere... Como... Mostrar... Como... Los dados... Y también... Se puede elegir... Public Share... Como cualquier... Por ejemplo... Si le da... Este link... Si le manda... Este link... A esta persona... Que quiere... Con la que quiere... Compartir... O sea... Puede ingresar... A este sitio web... Y va a encontrar... Este dado... O sea... Este archivo... Que quieren... Sí... O sea... O sea... La verdad... Es que... Um... No creo... Que hay como... Un límite... O sea... Tiene como... 100 GB... Entonces... Por ejemplo... O sea... Creo que casi todo... Todos los tipos de archivos... Y como... Con cualquier tamaño... Puede... Como... Ok... Me muestra... Solo el que compartí... No la carpeta... Sino el archivo en particular... Sí... Sí... Solo comparte... Los archivos... Que quieren compartir... Entonces... Así... Como... Compartir... Los... Los dados... Pero también... Pueden guardar su... Previsidad... Ok... Bueno... Y una pregunta... Que casi nunca hacemos... Pero nos han... Pedido que la hagamos... Es... La garantía... ¿Cómo funciona la garantía de este equipo? Eh... O sea... Este tenemos... Garantía de un año... Y... Acá en Colombia... Tenemos... O sea... Un punto de servicio... O sea... Se llama punto de servicio... O sea... Dentro de este año... Si se encuentra cualquier problema... Cualquier... Como duda... O sea... Si quiere... O sea... Si necesita más información... O sea... O te parece que... No estás seguro... O sea... Este equipo tiene algún problema... Así... Puede ir a este punto de servicio... Y tenemos... Tenemos garantía de un año... Localmente... Y... La última pregunta... Vimos que... Por detrás... Tiene una conexión... Para un cable RJ45... ¿No? Que es de red... ¿También tiene wifi? ¿Y qué tipo de wifi tiene? Eh... Como su banda de conectividad... Si... O sea... O sea... Se llama AC... Como que creo que es... Como la generación más... Si... De doble banda... Si... De doble banda... Como que puede encontrar... Como la... La frecuencia... Como de... De... Más alta... Que como que... No hay tanta persona... Que está usando esta banda... Entonces... O sea... Este equipo... Si trae como... Esta conectividad... Para facilitar... Como... El proceso... De transmitir los datos... O navegar... En internet... Perfecto... Muchísimas gracias Daniel... Gracias... ¡Gracias! ¡Gracias!